Muy buenas tardes a todos los miembros de la Comisión. Muchas gracias, señora coordinadora. Y estamos muy contentos porque vamos a poder presentarles dos tremendas herramientas que llevamos dos años trabajando en la biblioteca para ayudarlos o tratar de apoyar o colaborar en lo que estime pertinente para la redacción que se viene para adelante. Así es que, si me permite... Ah, antes vamos a mostrarles un video breve, primero, sobre el comparador. Pero además vamos a presentarles otro sitio que se llama Cabildo 2016 y cómo ambas herramientas están conectadas. Mi nombre es Christine Bidenslaufer, estoy acompañada por mi compañero Carlos Medel y Virginia Loazó. Bienvenidos al Comparador de Constituciones del Mundo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Este sitio permite comparar las constituciones del mundo en español. Por medio de un buscador principal, puedes seleccionar materias constitucionales de tu interés o ir directo a una constitución en particular. Si no pudiste encontrar lo que buscas en los conceptos constitucionales predeterminados, puedes ir a la opción de búsqueda avanzada, que te entrega otras opciones para llegar a la información que necesitas. También puedes navegar las materias constitucionales mediante un menú de búsqueda por niveles. Todas las opciones de búsqueda te llevarán a un mapa del mundo con todos los países que regulan en sus constituciones la materia buscada. Navegando directamente en el mapa, se despliegan los textos constitucionales relacionados a la materia buscada y puedes ordenarlos de acuerdo a tu preferencia en el listado a mano hereta. Si quieres saber, por ejemplo, qué se discutió sobre el derecho a la salud en los cabildos de 2016, cliqueando debajo del mapa, puedes ir directo al sitio de la BCN que te mostrará estos resultados. Y más abajo, además, puedes revisar indicadores socioeconómicos que te entregarán información relacionada a la materia de tu interés, provenientes de bases de datos internacionales como el Banco Mundial o las Naciones Unidas. Con el botón Comparar, accedes al listado de las constituciones y sus textos lado a lado, pudiendo agrandarlos, imprimir la selección, guardarla, compartirla y citarla. Y podrá aplicar los filtros que se encuentran al costado izquierdo. Para ver en detalle la materia buscada, solo debes ingresar al texto constitucional. Con la posibilidad de usar herramientas de accesibilidad. Te invitamos a visitar y compartir el Comparador de Constituciones del Mundo de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile en www.bcn.cl Slat Comparador. A continuación, queremos presentarles un poco más sobre esta herramienta y la que les comentábamos de Cabildo 2016, para la cual voy a compartir, por favor. La primera pregunta que queremos responder es ¿por qué hicimos estos proyectos? ¿Por qué los desarrollamos? La primera razón es porque creemos en la función pública, en nuestro rol, en nuestro expertise, y queremos ponerlo a disposición del proceso constituyente. Y en segundo lugar, porque somos ciudadanos también y queremos lo mejor para nuestro país. Así es que buscamos una manera de acercarnos a este proceso y apoyarlo en lo que estimen conveniente. ¿Cómo se desarrollaron estos proyectos? El Comparador de Constituciones nace, como decía recientemente, del conocimiento con que ya contamos en materia de derecho comparado y en las bases de datos que ya tiene acceso a la biblioteca. Buscando un sitio en el cual poder apoyarnos, porque este es un trabajo de desarrollo bastante largo y poder hacerlo en los tiempos que se necesitaban para ser oportuno, llegar oportunamente a la convención, hicimos una alianza estratégica con el Constitute Project. Este es un proyecto desarrollado en Estados Unidos que ha sido bastante usado también por muchas personas en Chile durante este proceso y que tiene tres, digamos, versiones, siendo la más amplia la versión en inglés. Pero la versión en español solo tenía 53 constituciones. Nos dimos cuenta de que eso no era suficiente. Siempre estaba la posibilidad que se quisieran revisar otros textos que no estaban incluidos en ese listado. Por lo tanto, decidimos apoyarlos con más traducciones para aumentar, digamos, el volumen de constituciones disponibles en nuestro sitio, porque este es un desarrollo de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y nuevamente formamos otra alianza, pero ahora con el Max Planck Foundation de Alemania, que tiene gran expertis en materias de derecho internacional público y derecho comparado, y derecho constitucional en particular, y junto a ellos generamos más traducciones para aumentar, digamos, esta cantidad de constituciones, de textos. Sin embargo, decidimos nuevamente que esto no iba a ser suficiente, no íbamos a llegar a tiempo, y generamos con inteligencia artificial la posibilidad de traducir todas las constituciones que ahora están disponibles para ustedes, que son 194. Como es un proceso de mejora continua, nos apoyamos también en la Academia Nacional e Internacional. Y gracias al apoyo que hemos recibido de la Agrupación de Universidades Regionales de Chile, estamos mejorando aquellos conceptos que tenían un cariño muy extranjero a veces y no hacían sentido para el usuario nacional. Así es que hemos mejorado definiciones, hemos ido también agregando nuevos indicadores y variables socioeconómicas, y habiendo desarrollado paralelamente el sitio de Cabildo 2016, decidimos conectarlos. ¿Por qué? Porque pensamos que era importante de que ustedes no solamente conocieran qué dicen los textos extranjeros, sino respecto a una misma materia, qué dijeron los chilenos el año 2016. Así es que, en este proceso, continuamos, continuamente, continuamos, mejorándola, encontrando a veces detalles detalles que son de navegación, que se pueden ir... Mejorando nuevamente la navegación... Toda la herramienta en sí, así que también estamos siempre disponibles a escuchar sus opiniones. Y por eso quiero contarles qué es hoy el comparador de constituciones del mundo. Es una herramienta web que está conformada por 199 constituciones del mundo, tiene 324 materias constitucionales y más de 300 indicadores de contexto cultural, sociales y económicos que están asociados a estas materias. ¿Qué no es el comparador para que las expectativas también sean las adecuadas? No es un comparador de constituciones chilenas. No tenemos otras constituciones que la del 80 para estos efectos. No es una fuente original, porque nosotros, en parte, también dependemos del trabajo que hacemos con el Constitute Project, y es una herramienta de referencia. Sin embargo, hemos ido agregando las fuentes originales que hemos ido encontrando en cada país para el que quiera confirmar ir al sitio correspondiente. No contiene información de análisis constitucional. Aquí no hay papers, no hay documentos adicionales con alguna mirada particular. Es una herramienta de carácter objetivo. Y, por tanto, no hace evaluaciones. Eso queda a cargo de cada usuario. ¿Qué puedo hacer con el comparador de constituciones? Puedo navegar las materias y a través de los distintos países se pueden leer, se pueden ver en un mapa, se compara lado a lado, se pueden comparar de a dos, de todo el grupo, según el usuario lo estima y pertinente. Se pueden guardar, se pueden compartir a través de las redes sociales y además se pueden contextualizar para decir efectivamente este texto, de acuerdo a ese país, ¿cómo funciona? Eso, nuevamente, son referencias que pensamos pueden servir para tener una mejor, una mirada más acabada de cada texto constitucional. ¿Cómo buscar? Aquí estoy haciendo un poco una repetición de lo que ya mostramos en el video, pero la idea es que usted no tenga que nuevamente venir a nosotros para una capacitación porque están muy cortos de tiempo, así que estamos tratando de ser eficientes, pero siempre estamos abiertos, por supuesto, a resolver cualquier duda que puedan tener. Tres caminos. El selector. Como ustedes vieron en ese cuadrito que decía que se ingresaba una palabra, inmediatamente el sitio les va a ofrecer alternativas. Es el listaco, por ejemplo, Derecho a la Salud. Existe una materia llamada Derecho a la Salud y se las va a ofrecer. También existe una rueda que es la visión general de cómo están estructuradas estas materias en los tres niveles. Y por último está la búsqueda de texto libre que puede ser simple y avanzada. Cuando la palabra o el concepto que se están buscando no está en estas materias que ya estaban predeterminadas. Entonces va a buscar, digamos, palabras sueltas dentro de los textos constitucionales. Por ejemplo, pensando en el reglamento y su artículo 65 que regula esta comisión en particular, tomamos cuatro conceptos o cuatro textos pensando en cómo podrían buscarlo. En este caso elegimos derechos civiles, niñez y juventud, seguridad social y sistema de pensiones y el derecho humano al agua y otros derechos humanos ambientales. Entonces, si yo busco derechos civiles, lo que les decía, voy a ingreso a derechos civiles y me va a mostrar el selector. ¿Por qué? Porque hay una categoría de segundo nivel que incluye distintos derechos civiles. Así es que ahí queda la opción del usuario cuál elige investigar. Luego voy a la rueda. La rueda me muestra, que es la que está aquí en el centro, me muestra los niveles particularmente. Si yo busco seguridad social, me voy directamente a la sección derechos y deberes. Y si ustedes ven, el penúltimo es derechos sociales. Luego, dentro de derechos sociales, me entrega todo el listado. Entonces, aquí yo ya puedo ver realmente, sin que se me escape ninguno dentro de esta categoría, cuál quiero revisar. Y puedo elegir, por ejemplo, el apoyo estatal a los desempleados. Y la tercera forma de buscar, ah, bueno, perdón, ambos sistemas los llevan a esta, al mismo, sea que entren por el selector o por la rueda, los lleva al mapa. Y una vez que están en el mapa, pueden ir a ese cuadrito que está a la derecha en la parte superior de la pantalla y van a comparar. Y aquí van a estar todos los textos del mundo en los cuales la palabra seguridad social o el concepto que han elegido está desarrollado en sus textos. Y si marcamos en los filtros en los filtros que están a mano izquierda, por ejemplo, aquí yo marqué hispanohablantes y me va a mostrar son las constituciones en español, o sea, originalmente en español, digamos, de países hispanohablantes que tienen ese concepto en su texto. Y aquí vamos a ir a la tercera forma de búsqueda. Este es el texto libre y de una manera simple porque, por ejemplo, yo ingreso a niñez y no hay ninguna categoría que sea específicamente o que utilice la palabra niñez. Entonces, no encuentro lo que buscaba, bueno, voy a la búsqueda avanzada que está ahí en la parte inferior derecha del recuadro y me va a llevar a todas las constituciones. Y nuevamente puedo usar los filtros de la izquierda y selecciono de acuerdo a los que me parezcan interesantes. Sin embargo, también puedo hacer otra cosa. Puedo, por ejemplo, en el caso del derecho al agua, puedo nuevamente no encuentro porque en la época en que se hizo esta, digamos, árbol de categorías en el Construct Project no consideraron el derecho al agua como una categoría por sí misma, sino que estaba dentro de lo que ellos llamaron la protección de los recursos naturales. Pero si yo quiero buscar el derecho al agua en forma específica, como no tengo categoría, nuevamente voy a búsqueda avanzada y me va a mostrar 155 constituciones porque derecho es una palabra de mucho uso en un texto constitucional, entonces me muestra un exceso de resultados. ¿Qué puedo hacer? aquí me voy a la búsqueda avanzada que se encuentra al costado izquierdo del recuadro de búsqueda y me va a mostrar este otro cuadro donde yo, por ejemplo, agrego potable y si agrego potable ya la cantidad de textos constitucionales disponibles disminuye y además si yo lo nuevamente cliqueo en las clasificaciones en los filtros de la izquierda en hispano-parlante ya solo me entrega 19 y se hace más manejable permite una comparación más fácil. ¿Dónde encuentro el comparador de constituciones? Lo encuentro en el sitio de la BCN que se los vamos a mostrar al final en forma práctica pero donde está el ícono comparador de constituciones en el sector del proceso constituyente o directamente muy fácil en bcn.cl barra comparador Hola, muy buenos días yo les voy a hablar sobre Cabildo 2016 como dijo Cristín estas dos herramientas las empezamos a trabajar hace bastante tiempo en noviembre del 2019 las elaboramos como motivación de un grupo de funcionarios de la biblioteca la trabajamos durante tiempo de pandemia que fue un tiempo difícil para todos y la verdad créanme que estamos muy contentos de ahora poder mostrarles los resultados y esperamos que les sean de utilidad yo les voy a hablar del Cabildo 2016 este como ustedes saben el 2016 hubo un proceso de participación y de liberación ciudadana que fue inédito en Chile y que es muy poco frecuente en el mundo en general es decir nosotros nos encontramos con una base de datos que realmente es muy valiosa y se trató de un proceso de participación pero también de deliberación y en eso yo me quiero detener un segundo porque ustedes van a ver en este sitio fundamentos de por qué ciertos derechos tienen que ser derechos etcétera pero son fundamentos que se nota que están bien escritos que son fruto de un debate aportan en su gran mayoría son muy interesantes no es solo decir mire esto sí esto no sino que por qué y esos fundamentos son muy interesantes este sitio se centra específicamente en la etapa participativa del proceso constituyente del 2016 que como ustedes se acordarán empezó con los encuentros locales autoconvocados luego los cabildos provinciales y finalmente los cabildos regionales esta etapa participativa tuvo un inicio y un fin claro y se llevó a 100% se desarrolló totalmente y este sitio se centra en esta etapa participativa no en lo que vino antes ni en lo que vino después acá tenemos la suerte de tener a dos observadores ciudadanos del proceso del 2016 como son los convencionales Benito Baranda y Patricio Fernández que yo seguro que pueden contar esta historia mucho mejor que yo les voy a hablar de lo esencial de esta base de datos lo primero es la cantidad y la riqueza de la información hubo más de 127.000 participantes en total donde fueron un poco más de mujeres que de hombres y un poco más de personas de regiones que de la región metropolitana hubo más de 9.000 encuentros en total donde destacan los encuentros locales autoconvocados con más de 8.000 y donde hay también allá a la derecha ustedes pueden ver que hay 142 cabildos de pueblos originarios de personas o sea de grupos de personas que se autodenominaron pueblos originarios y 130 cabildos en el extranjero que también son claro son bases de datos más chiquititas esas aunque no dejan de ser más de 100 pero que son muy interesantes después ustedes lo pueden ver en el sitio bueno en total son más de 240.000 fundamentos en esta base de datos es una de las bases de datos en castellano de argumentos probablemente sea la más grande que exista en total tiene 4 millones de palabras es decir es realmente mucha información y nos tomó bastante tiempo procesarla pero como les digo estamos contentos de estar en esta instancia esto es lo más importante ¿cuál es el contenido de la base de datos? la base de datos o sea el formulario con el que se llevó a cabo en los cabildos 2016 preguntaba a los cabildenses cuáles son los derechos los deberes los valores y las instituciones más importantes para la próxima constitución eso es relevante quédense con esos 4 conceptos porque esos 4 conceptos estructuran toda la información ahora con respecto a cada uno de esos conceptos no solo tenían que decir por ejemplo que el derecho a la salud era importante sino que también se les pedía que agregaran un fundamento que era el fruto del debate del diálogo de la deliberación que había en los mismos cabildos luego de lo cual el secretario designado o elegido por el cabildo transcribía toda esa información además de cuál fue el nivel de acuerdo que se logró en cada caso acá había entrega alternativa un acuerdo total que significa unánime acuerdo parcial que significa acuerdo mayoritario y desacuerdo cuando no hubo acuerdo lo que ustedes van a ver que de todas formas es interesante ver en qué punto no hubo desacuerdo yo encuentro bueno que se haya registrado de todas formas eso lo principal que nosotros hicimos en este proceso de análisis de datos fue transformar más de 22.000 registros esta es una imagen del formulario original que tenían los cabildenses este particularmente el de deberes y responsabilidades ustedes pueden ver que era una lista de deberes por ejemplo el respeto a la constitución sobre la cual los cabildenses y las cabildenses tenían que debatir si es que lo consideraban relevante o no dejarlo en la próxima constitución etcétera con todo hacían ese barrido y al final en rojo ustedes pueden ver que hay una categoría que se llama otro especifique y en esa categoría los cabildenses pusieron los derechos los conceptos en general que no encontraron en el listado es decir lo que ellos le hubiera y ellas le hubiera gustado poner pero no lo pudieron poner porque no estaban en el listado esa información es lo que nosotros llamamos los otros que nos dieron mucho trabajo pero que estamos muy contentos porque básicamente son conceptos que vienen desde la ciudadanía hacia arriba por decirlo así acá destacan por ejemplo nosotros los llamamos conceptos ciudadanos y destacan como por ejemplo la dignidad el acceso al agua como un derecho el voto obligatorio como un deber etcétera y aquí nosotros le tomamos cariño a estos conceptos ciudadanos y le hicimos una visualización especial para todos estos conceptos ciudadanos ustedes los pueden ver ahí están la página siempre igual siempre esas cuatro distinciones entre derechos deberes instituciones y valores ustedes por ejemplo acá en los derechos ciudadanos de los conceptos ciudadanos pueden ver el derecho a la cohesión social o la dignidad el derecho a la calidad de vida o al buen vivir el derecho a servicios públicos de calidad como salud o educación los derechos humanos que la categorización original lo consideraba como un deber luego lo vamos a ver pero que los cabildenses además dijeron bueno además lo queremos poner como derecho y nosotros también lo rescatamos el derecho a buenas condiciones laborales a una jubilación digna etcétera ustedes pueden revisar después todo el resto de los ahora cómo se busca en el sitio y la lógica es bastante similar a la del comparador la que le acaba de mostrar Cristina está primero la rueda que como ustedes ven tiene cuatro colores que son por los derechos los valores los deberes y las instituciones es siempre lo mismo supongamos acá que nosotros pinchamos en los deberes y aparece que el primer deber o el deber más importante según los cabildenses en el 2016 con más de 7500 menciones es justamente el tema de esta comisión que es la protección la promoción y respeto de los derechos humanos y fundamentales luego esto es simplemente para ir mostrando que la rueda va mostrando por jerarquía por cantidad de menciones primero la más importante después va descendiendo en la cantidad de menciones la segunda es la conservación de la naturaleza la tercera ustedes ven que aquí también en la rueda están los conceptos ciudadanos si ustedes pinchan ahí se despliegan todos los conceptos ciudadanos y ustedes pueden ver ahí que el más importante o el primero que sale ahí desde los conceptos ciudadanos es el deber de participación ciudadana o voto obligatorio la segunda manera de buscar es similar a la del comparador que es el buscador de texto libre que es esa ventanita chica que está ahí a la izquierda y por ejemplo si nosotros ponemos derechos humanos lo primero que hace el buscador es mostrarme las categorías predefinidas que ya existen sobre derechos humanos aquí encontramos el deber que acabamos de ver el deber de protección de derechos humanos pero también vemos varias categorías acá no alcanza a mostrar toda esta imagen pero hay otra más entiendo que son conceptos ciudadanos por ejemplo los ciudadanos también consideran que debía haber una institución de protección de los derechos humanos y que también el valor uno o uno de los principios de la constitución en general debía ser el respeto de los derechos humanos por lo tanto bueno es claro que los derechos humanos fue un aspecto importante de esta base de datos ahora si no está lo que ustedes quieren buscar por ejemplo yo puse acá orientación sexual en el sentido que puede en algún momento de esta discusión ustedes pueden querer tratar ese tema de derechos humanos y orientación sexual ustedes ven uno pone orientación sexual y no le ofrece ninguna alternativa porque no hay ninguna categoría que contenga esas palabras sin embargo si uno pincha en la lupa le da el resultado y dice que orientación sexual fue mencionada 302 veces que 146 veces fue mencionada como derecho etc usted lo puede ir viendo a la derecha pueden filtrar por comuna etc ahora les quiero hablar de cuáles son las características de los datos las características esenciales de los datos y la primera es que son totalmente territoriales es decir toda la información puesta acá fue dicha en una comuna y la información está y nosotros sabemos en qué comuna se dijo todo y en ese sentido es muy consistente la base de datos porque logra hacer algo así como este mapa que nosotros hicimos de Chile en el que se puede navegar acá está el deber de respetar los derechos fundamentales o humanos entonces ustedes pueden navegar acá alrededor de todo Chile a lo largo de todo Chile cuáles fueron las comunas que más mencionaron los derechos humanos y cuáles son los fundamentos que se utilizaron en esa comuna también si ustedes quieren ir a una una visualización territorial más específica también pueden seleccionar alguna región en particular o también algún distrito en particular y lo desagregan según la según esa categoría y por ejemplo acá yo elegí la región de Valparaíso y me la muestra más grande ahí está Isla de Pascua y nos dice que en 806 veces o 806 cabildos relevaron los derechos fundamentales en esta en esta región una segunda característica de esta base de datos es que tiene datos específicos de cada fundamento la verdad que es muy confiable esta base de datos ustedes pueden ver ahí al principio cada fundamento ya le ustedes vieron recién que había más de 7.000 fundamentos sobre derechos humanos cada uno de esos tiene la fecha ahí dice el 5 de mayo del 2016 si fue un encuentro autoconvocado o si fue un cabildo o si fue un un cabildo digo regional o provincial y en qué lugar bueno en este caso dice especificaron los cabildenses dicen en el lugar de trabajo no ponen la dirección muchas veces la ponen en la región metropolitana acá esta es la cita textual del fundamento que los los y las cabildenses escribieron ellos mismos nosotros simplemente acá le pusimos las comillas para relevar que son son datos textuales no no yo voy a leer rápidamente este fundamento solo uno porque para que ustedes vean el tenor en el cual están escritos lo que me refería al principio de esto que es un hubo deliberación hubo conversación hubo debate hubo y como fruto de eso aparecen este tipo de fundamentos este es cualquiera por favor no es que este sea el mejor y que el otro sea no son todos en este mismo tenor dice nos parece un deber responsabilidad central para fundar la sociedad que creemos los derechos la protección a los derechos humanos y fundamentales son derechos inherentes al ser humano derivados de la dignidad por lo tanto no debieran ser vulnerados sino todo lo contrario promovidos y respetados no queremos nunca más violaciones a los derechos humanos exigimos más educación sobre estos derechos educación para la libertad y ejercicio de los derechos formando una cultura que respete de respeto por la dignidad y la vida prácticamente todos los derechos que defendimos anteriormente son derechos humanos por lo tanto a nuestro juicio este es un punto fundamental a tratar en la constitución son garantías esenciales para que podamos vivir y desarrollarnos en todo sentido finalmente y esto también le entrega mucha credibilidad a esta base de datos yo la verdad que confío 100% en esta base de datos porque abajo tiene un link en el cual ustedes pueden lo pinchan y llegan al apta que los mismos cabildenses escribieron de su puño y letra que después tuvieron que el secretario de cada cabildo tenía que escanear y traspasar después transcribir en Word por decirlo así y también a las fotos que están anonimizadas el rostro porque es información privada pero que por ejemplo se puede reconocer o sea ustedes pueden buscar si participaron en algún cabildo ustedes pueden buscar el cabildo y van a ver si lo hicieron en su casa por ejemplo van a reconocer su sillón van a reconocer el entorno sus caras van a estar tapadas porque son anónimas pero por privacidad ya eso es lo que les hablé hasta ahora eso está todo disponible y ahora ustedes lo pueden navegar directamente pero finalmente les quiero hablar seguimos trabajando en este sitio actualmente le estamos haciendo mejoras como por ejemplo estamos agregando el diccionario constitucional chileno que yo lo he visto que varios de ustedes los tienen acá en la mesa tomamos alrededor de 500 entradas del diccionario constitucional chileno y la identificamos como conceptos relevantes para el debate constitucional y la estamos incorporando en cada fundamento con el objetivo de que cuando ustedes lean un fundamento y por ejemplo aparezca la palabra supongamos descentralización esa palabra nosotros sabemos que es una entrada del diccionario constitucional chileno por lo tanto tiene una definición en ese diccionario entonces ustedes van a aparecer esa palabra en negrita o destacada ustedes van a pinchar en esa palabra se les va a abrir una ventana y les va a aparecer la descripción del diccionario constitucional chileno citado como corresponde con número de página etcétera nosotros ya firmamos un convenio en la biblioteca del congreso ya firmó un convenio con los tres autores de este diccionario y ellos la verdad que están muy contentos de poder participar o aportar en este proceso además de esto también estamos en desarrollo y con esto ya termino estamos desarrollando visualizaciones que a ustedes les permitan a ustedes y a la ciudadanía les permitan entender un poco mejor los datos porque como les decía con respecto a los derechos fundamentales hay más de 7.000 fundamentos entonces es como bueno paradójico pero es como casi inhumano pedirle a ustedes que revisen más de 7.000 fundamentos con un lápiz y con un papel al lado y que ustedes mismos empiecen a hacer una suerte de síntesis por lo tanto nosotros ahora estamos yo espero que esta semana ya esté disponible una nube de conceptos que les va a mostrar cuáles son en cada aspecto en cada concepto o categoría constitucional perdón les va a mostrar cuáles son los conceptos más relevantes y también estamos haciendo otro tipo de visualizaciones que son un análisis de redes de esos mismos conceptos es decir cómo se relaciona por ejemplo si estamos hablando del derecho a la educación seguramente en esa red al medio vamos a encontrar calidad gratuidad y pública supongamos entonces ya perfecto pero qué se relaciona con pública por ejemplo para las personas que están diciendo eso qué significa pública porque pública puede significar diversas cosas puede ser laica puede ser acceso gratuito entonces ahí ustedes van a poder ver qué otros conceptos están vinculados con pública entonces esos otros conceptos que acompañan a pública les van a permitir les va a ayudar a entender qué es público es un poco dime con quién anda y te diré quién eres o sea está pública pero también los otros conceptos que acompañan a pública nos van a ir ayudando a saber qué es lo que los cabildenses quisieron decir con pública eso para no aburrirlos más bueno ahora si es posible podríamos navegar los sitios y los pueden encontrar también en la página de la biblioteca le agradezco su tiempo muchas muchas gracias a Cristín Virgín y Carlos bueno muchas gracias es un trabajo realmente extraordinario una herramienta que ojalá sepamos trabajar porque evidentemente es una tremenda base de datos y muy agradecida a nombre de todos los convencionales de esta comisión en particular que estamos seguros nos va a dar mucho soporte mucho soporte técnico y bueno de todo tipo Matías sí bueno nosotros como coordinadores creemos que es muy importante en esta etapa poder precisamente también ocupar los espacios para conocer plataformas con los que podamos contar con suministro para poder realizar de buena manera nuestro trabajo así que muy agradecido de la exposición y que podamos gracias a usted por recibirnos escucharnos y quiero agregar una cosa primero que estamos disponibles para cualquier otro apoyo que podamos darles en torno al uso de estas herramientas y además comentarles que Virginia Iloazó que es miembro o parte del desarrollo de estos proyectos parte de nuestro equipo ella es de la biblioteca pero en este minuto está en comisión de servicio con la secretaría técnica así que va a estar también disponible directamente para trabajar con todos los convencionales eso doble aplauso entonces muchas gracias y lo que también me gustaría comentar porque para la ciudadanía porque esta es una tremenda herramienta también para que ustedes se acerquen a lo que han sido los procesos constituyentes a nivel mundial y por supuesto la participación que ha tenido también Chile en cabildos constituyentes años anteriores así que muchísimas muchísimas gracias y bueno vamos a estar trabajando conjuntamente espero muchas gracias bueno los despedimos alguien tiene alguna apreciación Yanis gracias Damaris bueno por supuesto agradecer a las trabajadoras y trabajadores de la biblioteca del congreso nacional esta herramienta además de por supuesto ayudarnos a esta comisión en particular en términos de derechos fundamentales también nos muestra porque es importante ver la experiencia comparada nos muestra por ejemplo que en el mundo el rol público del Estado es un tema central y creo que eso también nos va a ayudar mucho a ir fundamentando e ir debatiendo lo que se viene en esta comisión así que muy agradecida de la exposición y la facilidad con la que nos podemos llegar a estos puntos centrales como por ejemplo el rol público que esperamos que nuestro país también avance muchas gracias Gaspar Domínguez si muy agradecido de los y las funcionarias de la biblioteca del congreso la verdad es emocionante ver todo el trabajo que hay detrás de esto cualquiera que haya hecho alguna de una tesis o un trabajo sabe que hacer algo de esta magnitud es realmente un trabajo muy laborioso y también quería recordar y agradecer que este proceso constituyente que se habría iniciado eventualmente en el 2015-16 con los cabildos regionales del gobierno de la presidenta Bachelet hoy día está rindiendo frutos prácticos a través de esta sistematización del Congreso Nacional así que no quería dejarlo pasar que ese tremendo trabajo probablemente inició en parte información que hoy día vamos a tener para seguir trabajando gracias de todas maneras Benito Baranda y vamos a continuar con el último punto de la tabla lo primero lo primero es agradecerle a la mesa que tenga la humildad para poder invitar a personas como decía Matías que nos permitan abrirnos también y que nos entreguen información para también poder dialogar yo creo que eso es muy importante y le agradezco esa actitud agradecerle a la biblioteca me ha tocado estar en más de alguna oportunidad ya conversando también con algunas de las personas que trabajan allá particularmente acerca de pobreza sobre políticas sociales y creo que no solo para esto sino para muchas leyes que han sido tramitadas en Chile tienen una información que es única porque además hacen la historia de la ley y no solo eso buscan la historia de esa ley en otras partes también de cómo lo han construido así que yo le agradezco e invito a mis compañeros y compañeras aquí presentes yo lo voy a hacer a partir del lunes que este es un muy buen instrumento para que la ciudadanía también se informe y pueda madurar en este proceso como educación cívica que lo podamos poner a disposición a través de nuestras propias redes de nuestras páginas y todo para que ingresen las personas a este espacio a informarse cómo se ha construido este proceso también en otras partes del mundo así que muchas gracias y muchísimas gracias los vamos a despedir entonces un honor haberlos tenido con nosotras hoy día gracias